salud y el deporte. Domingo Florín presentó un proyecto que busca incluir más jóvenes al deporte y cuidar la salud de los mismos y de los que ya están. Por ejemplo, los jóvenes que ya están en la Liga Federense de Fútbol, estamos hablando de más de 170 chicos, y la idea de Domingo Florín es poner en práctica las planillas en MUN y también dar utilidad al espacio de la sala del deportista que hoy está en la sala de salud Evita. Pudimos hablar al respecto de todos los detalles de este lindo proyecto con Domingo Florín. Sí, en realidad venimos trabajando hace un mes y medio, empezamos en diciembre, reuniéndonos con mucha gente. La base es la de la gente que trabajó en la Sub-15, con Walter Viganó, Juan Ramón Bastida, un montón de gente que trabajó el año pasado en la Sub-15, y toda la gente de la Liga, la Comisión Directiva y todos los delegados. La idea es hacer un proyecto que ya lo hicimos, lo plasmamos en un papel para llevar adelante paso por paso las actividades que hemos diseñado. Entonces, lo primero que hicimos fue juntarnos en un grupo de gente, conversar con cada uno de los clubes, inclusive lo estamos haciendo ahora con cada uno de los entrenadores de las divisiones inferiores sobre todo, e ir conversando a ver cuáles son las ideas de ellos, cómo podemos enriquecer este proyecto. Después fuimos a ver a la parte involucrada, la primera parte, valga la redundancia, del proyecto, que es la de hacerle la ficha médica, odontológica, nutricional a cada uno de los chicos. Fuimos a hablar con la doctora Urquiza, ya nos pusimos de acuerdo, ahí del Centro de Salud Evita, para hacer justamente la revisación médica en ese lugar, en la sala del deportista que inauguramos el año pasado. Después hablamos con el secretario de Deportes de la provincia para buscar el apoyo, también nos apoyó y nos va a apoyar en esto, no solamente en lo anímico, en lo profesional, sino también en lo económico, porque esto tiene un presupuesto, por supuesto. Después, bueno, estuvimos hablando también con cada una de las personas, de los delegados de la liga, la presentamos formalmente en la liga de fútbol, para buscar un consenso y para buscar también el enriquecimiento, como dije anteriormente. Y ayer finalmente fuimos a hablar con el intendente municipal para que cerrar el círculo, digamos, y, bueno, estén todas las partes involucradas y apoyando esto. A su vez les llamamos otra propuesta que después te la voy a comentar, y fue todo muy bien encaminado. El proyecto se llama Más Deporte, Más Salud, quiere decir que cuanto más deporte practiquemos, mayor cantidad de salud vamos a tener, y la segunda parte se refiere a más cantidad, más calidad, a la de incorporar más chicos a la práctica del fútbol. Está bien clarito el tema, el título del proyecto. Domingo, bueno, bien lo decías, ayer tuviste esta audiencia con...